El Monasterio de Santa María de Ogona está situado en el Consejo de Tineo, en el Principado de Asturias. A pesar del estado en que se encuentra, fue declarado un monumento nacional en el año 1982. Se trata de un cenobio benedictino, cuya construcción se inició en el siglo XIII, en estilo románico. El rey Alfonso IX le otorgó en el año 1222 el privilegio de paso obligado del Camino Primitivo de Santiago. Y aquí, en un documento, se halla la primera cita de la palabra sidra, con la que se acasajaba a los peregrinos. El claustro es de estilo barroco. Las pandas se abren al patio mediante grandes vanos con arcos de medio punto apoyados sobre grandes pilares. Las dependencias de los monjes, todas en ruinas, datan del siglo XVIII. Las pandas se abren al patio del Medieto. La portada de la iglesia La portada de la iglesia tiene cuatro arquivoltas de medio punto, completamente planas. Se apoyan sobre cuatro pares de columnas con capíteles lisos. El interior del templo tiene tres naves cubiertas con techumbre de madera. Sobre el altar mayor vuela un Cristo crucificado románico del siglo XII. Obono viene de agua buena, en referencia a la fuente Matoxo, tan admirada por Fray Benito Jerónimo Ceijó, que solía pasar largas temporadas de descanso en este monasterio. ¡Gracias!